Vamos a ir a hablar de algo muy preocupante que ocurrió a voluntarios de bomberos. No pudieron salir a un llamado porque se encontraron con que había un auto estacionado en la salida del cuartel. El video de esta situación se viralizó en las redes sociales y ahí se puede ver cómo impide el paso del carrobomba retrasando el trayecto. Un hecho que afecta a otros vehículos de emergencia y este tipo de instancias, los segundos son vitales. Un llamado de emergencia por una emanación de gas y cuando el carro se prestaba ya a tomar la marcha, se encuentra con la sorpresa de que un vehículo estaba estacionado acá en la Plata Banda. Iban a una emergencia pero no podían salir. Eso es lo que se vivió en la novena compañía de bomberos de Ñuñoa, luego que una camioneta se estacionara justo en la salida del cuartel. Perdimos valiosos minutos. Lamentablemente la poca conciencia de esta persona hizo demorar aún más allá. Aún mayor el tiempo en lo que es la respuesta de emergencia. En el registro que fue compartido en redes sociales se ve cómo la camioneta con pasajeros en su interior se mantiene detenida pese al sonido de las sirenas. Este tipo de acciones los repudiamos con toda fuerza desde la CONACET. En este caso lo que estamos viendo es un conductor irresponsable. También acá apelamos a la conciencia de las personas. A los segundos el conductor llega corriendo al vehículo y lo pone en marcha, despejando al fin el camino del carro bomba, una conducta que incluso está sancionada en la ley de tránsito. El artículo 155 es súper explícito. No te puedes estacionar a menos de 10 metros de un cuartel de bomberos porque otras personas necesitan a los respondedores y se pierde tiempo valioso. Una situación que no solo afecta a bomberos. Otros vehículos de emergencia enfrentan una serie de complicaciones en su trayecto. Unos ciclistas o motociclistas que frenan bruscamente los automóviles también, lo cual nos dificulta a nosotros el traslado del paciente al servir su urgencia. Autos o motos que se cruzan, que frenan de golpe o que no le ceden el paso en su viaje, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Necesito que se corra la cola. No puedo pasar por ahí. Uno de los factores más importantes en la atención de la emergencia es el tiempo que nos demoramos, desde que nos requieren hasta que llegamos al lugar en el que se produjo el accidente. En el caso del cuartel de bomberos, afortunadamente no era una emergencia mayor, sino el desenlace podría haber sido otro. Si esto hubiera sido quizás un incendio estructural donde hay presencia de fuego o donde una persona hubiera estado en riesgo por un paro cardíaco, claramente que son minutos y segundos valiosos. Imprudencias de conductores que afectan a vehículos de emergencia que además de salvar vidas, deben lidiar con este tipo de inconvenientes.